La Guardia Civil se fue, le hicieron más que fotos, fotos, le hicieron más de 50 fotos, un montón de fotos. Bueno, nosotros nos vamos, ¿quieren hacer ustedes alguna diligencia? Sí, me dijo, sí, 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 pero voy al cuartel. Subí al cuartel, hizo la diligencia, pero antes de subir al cuartel me dijo, papá, ¿puedes hacerme un favor? ¿Por qué no me vas a arruinarme en unos campos que tenía que hacerlos yo y tengo que ir ahora a declarar a la Guardia Civil, a hacer la denuncia? Y posiblemente esa tarde igual me llaman, igual me llaman. Y yo le dije, porque digo, José Luis, no te comprometas mucho con la Guardia Civil que en estos tiempos para andar fronteando por ahí. Y me contestó y dice, papá, si me llaman, tendré que ir. Y así como estaba mirando yo, estaba sentado en el tractor, que a la oscurecía, se me ocurre darme la vuelta hasta atrás y vi un haz de una linterna por el tejado, con el tejado, como una linterna, como una luz. Una luz, y me iba hacia abajo y digo, la madre es que me parió, si un tío entrando por ahí, se van por la puerta, por la abertura del perro, pero si igual está el elemento ese por ahí. Llamé a mi hijo, con tal mala suerte, que no había cobertura. ¿No le cogió el teléfono? No, no, no había cobertura. No había cobertura. Pero al momento vi las luces de mi hijo y digo, menos mal, ya está aquí. Bajo del tractor, salgo en la era, hostia, pues el coche este no estaba. ¿Dónde está el coche? Pues este chico, Marcelo. En ese momento, pa, pa, no lo disparo de pistola. Ay, sentí un chillido, algo. Y yo digo, pues ya está el pájaro este aquí, digo, y igual me ha matado el perro. Porque mi hijo no sabía dónde estaba. Me siento en una alpaca de alpaca de aquellas, y al momento, pa, 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 pum, un tiro diferente. Una pausa, muy pequeña, y le pa, 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 pero bueno, ¿qué cojo con el paso? Yo cojo no había. O sea, oye una ráfaga de disparos muy rápido. Dos, dos, pa, 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 pum, como si fuera una pistola encasquillada con su calibre. Lo veo de eso en chendo bate.